¡Chupete! ¡Ama ese maldito! ¡Se da un maldito! ¡Un maldito! ¡A la podería! ¡Sigue con la pelota! ¡A la vida! ¡Nada de la rebota! ¡Ciapas que se puso en el cabrillo! ¡Libia roba la posibilidad de Juan Guerreiro! ¡Mario Castiego! En el partido se empieza con el de Águila, Águila, ha hecho la jugada, Juan Guerreiro la saca desde su propio terreno a 10 metros de la frontería y se unieron los tíos. Pero Pumas, Pumas no viene en el segundo tiempo a esperar. El Pumas va a proponer, con posibilidades, que está tirando al equipo para arriba. De hecho, en el producto ya no va a tener tanto relleno, junto con Valencia, junto con el argentino. Y en la parte de los dos equipos, igualmente, en la lucha de la educa. Aquí está, que nos lleva para el que abre con la derecha para el Pifolín. Palacios, que se sube el ataque. La derecha para el cortés. Vamos a ver el cortés, que es el lado de la zona del Pifolín. Vete el centro de la área. Ahí está, vamos, esperando la jugada. Pero ya, fuiste, efectivamente, el equipo se va a tener con el producto de Orino. Y si este Pumas, algo del Igris, va, levanta la pierna, se quiere, quedan con la pelota. La pelea fuerte, colegando, recuperación, fallando a Sorosorio. Y vive un poco, fecha, lluvir, la fila hacia afuera y el servicio de Marcos. Vamos, 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 vamos. Sí, es un segundo tiempo, pero más en cinco minutos, muy distinto a la primera parte. Este es el primer buen intento ofensivo de Monterrey, que tratará de hacer contraatacar. Porque ahora son los Pumas los que gobiernan territorialmente y tienen más tiempo. La tabla de cáncer que recibe apenas por eso la primera parte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.